Se llevó a cabo en Tracto Camiones USA Arequipa la exitosa presentación del nuevo servicio Multimarca para Camiones Americanos. Un taller de primer nivel es el Multiservice de Tracto Camiones USA. Hoy por hoy tenemos una gran noticia para todos nuestros clientes, tanto corporativos como clientes particulares. Estamos lanzando un nuevo servicio Full Service Multimarca donde contamos con el respaldo a nivel nacional en todos nuestros locales. Hoy estamos empezando este evento en Arequipa donde contamos con técnicos altamente calificados. Tenemos una infraestructura de primer nivel acá en Arequipa con más de 22 bytes de trabajos y un local de más de 13.000 metros cuadrados. Este gran proyecto que ya se ha lanzado lo venimos trabajando hace más de un año y medio y hoy por hoy nos sentimos en la capacidad de poder atender este gran reto y no tenemos ningún problema en darle la garantía a todos nuestros clientes, sea la marca que sea. Así es, es un gran reto que estamos asumiendo, pero estamos también capacitándonos día a día para poder darles todo el soporte a nuestros clientes. Contamos con una mesa de traccionamiento para el área de siniestros, la mesa más grande acá en Arequipa, lo mismo equipos y herramientas que hemos obtenido de primer nivel como son equipos de diagnósticos y herramientas especiales para cada una de las marcas que comiencen a ingresar acá a nuestro taller. ¿Qué le ha parecido la atención? Sí, bien buena, bien buena, bien buena la atención acá, nos han atendido bien. ¿Qué es lo que le hicieron a su unidad? Lo han escaneado, lo han escaneado. ¿Y han detectado alguna falla o todo está bien? No, todo está bien. Sin una solita es más que hay que cambiar las correas. Muy bueno, muy bueno en realidad, ya que a mí me da la confianza y la tranquilidad de que mis carros están en buenas manos. Los operadores manifiestan la falla del carro, se lo diagnostican y lo resuelven inmediatamente. Muy bien, me han atendido. Gracias a la empresa de tractocamiones me han atendido bien. ¿Qué le parecen los mecánicos, qué le parecen los equipos que ellos tienen? Está bien, trabajan bien, son buenos equipos que tienen. Este evento lo vamos a hacer extensivo durante un mes, donde hay varios productos que van a tener descuentos especiales y los vamos a mantener durante 30 días, tanto en mano de obra como repuestos. A pedido de los clientes, Tractocamiones USA extenderá la campaña de diagnóstico gratuito todo el mes de septiembre y octubre en las ciudades de Arequipa, Trujillo y Lima. Así es que aprovechen esta oportunidad amigos automundistas y dejen sus unidades en las manos de los profesionales de Tractocamiones USA.